¡Buenas noches! Y bienvenidos al Salud de Actos del Hotel Ticala Vitor 30 Etreñas. El único día en el mundo donde el regreso está permitido y además es necesario. Esta noche ustedes podrán disfrutar de todas las actuaciones de nuestro gran hotel. Música, teatro, monólogos y muchas más cosas. Vamos, lo que hizo una ticanada, la segunda ticanada de fin de año. Pero esta noche son un poco más especiales porque si todo sale bien nos contenerán la estrella 31, que eso ya sería lo máximo. Ya te digo, ¿cómo que no hay un hotel con 30 estrellas? Mucho menos con 31. Sería por el único hotel del mundo en tenerlas. ¿Qué digo del mundo? Del universo. Queremos advertirle que cuando vengan los inspectores no se rían, no hagan ningún ruido, no murmuren, porque cualquier punto negativo hará que no nos contiera la estrella. Y como nosotras hemos sido elegidas por nuestro querido director, como las encargadas de organizar el evento de Música y Mod, para nuestro querido público, para los inspectores, pues claro, queremos que salga todo genial con el fin de conseguir la estrella. Porque si no, seremos nosotras las que no estrellamos las colas del palo. Seré yo personalmente quien os eche de diosé y os ponga de patitas en la calle. Como habéis podido comprobar, este es nuestro querido, amable y simpático director. Atención, todo el mundo, todos preparados, están llegando a la puerta del hotel, los inspectores de estrellas. Sí, sí señor director, estamos preparados, estamos preparados. No, no, no. No, no, no. Estimado público, y cuando entre los inspectores por la puerta, les vamos a recibir con un fuerte aplauso. Y cuando nosotras hagamos la señal, ponlo rápidamente. Venga, vamos a hacer una prueba. Venga, vamos. Muy bien, muy bien. Todo perfecto. Buenas gracias, señor inspectores. ¿Qué tal el viaje? Mucha curva. Hay que ver la curva ahí. Derecha, izquierda. Qué divertido, ¿verdad? Nada de divertido. El votar está en fin del mundo. Más aplausos para los señales inspectores. ¡No, no, 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 nada, nada de aplausos, querido público. Por cierto, que han sido de muy baja intensidad. ¿Verdad, Feli? ¿Verdad? Es que yo ni casi ni no lo escuchaba. Los aplausos hay que hacerlos con más intensidad. Y esto me hizo que juega en su contra. Señorita. Señorita receptionista, pónganse las pilas o a la calle. Sí, 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 señor director. Sí, 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 en su orden, señor director. Su orden, señorita. ¿Qué está formulado? No, nada, nada. Es que estábamos repasando las actividades que hemos programado. Un programa fantástico. Habrá de todo. La música, humor, teatro. Con el fin de conseguir... La estrella 31. No hay gente tan segura de eso. Nosotros somos muy exigentes. Lo miramos todo con lupa. La habitación de... La limpieza. El orden. La buena organización. Un programa de actividades super, ultra, hiper, mega completísimo. Y además, no solo nos hemos conseguido la estrella, sino que también la cocina una de las pilas tiene. Ay, no, señorita, no, señor. Por favor, señor, eso no. Que no jugamos... ¿Sortado? Que no jugamos nuestro encuentro de trabajo. Ustedes, tira. Procedemos el examen para conseguir la estrella 31. Ahora vamos tan rígamente en nuestra casa a comer en la huma con nuestra familia. No, 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 no. Procedemos. Nosotras procedemos. Además, la huma la comedia aquí, que para esto lo hemos ganado. ¿Y cómo estamos totalmente seguras de eso? Eso es ciego, porque no está bien. A pesar de los ánimos del enroquecido director, ¿cómo estamos a presentar el gran espectáculo de esta noche? ¡Un momento! Mientras ustedes dan... Ay, lo que sea, nosotros vamos inspeccionando los dedos. Ya se pasarán nuestros compañeros de valoración de actividades. ¿Cómo? Comiendo. Comiendo. Se la pago. Tenés cuidado con ellos. Son mucho más chiquientes que nosotros. Cualquier cosita negro les guste, ¡tac! Punto negro. Cualquiera blanco flojo, ¡tac! Un punto negro. Cualquiera estirida mal hecha, ¡tac! Un punto negro. Y ya sabes, tres puntos negros, ¡tac! Se eliminaba. Se quedó sin estrella. Hasta pronto. Ustedes sigan, sigan, que nosotros nos vamos, pero volveremos. Y nuestros compañeros también... Y nuestros compañeros también... ¡Volverá! Bueno, chunga, vamos a mirar las reservas de hoy y vamos a los demás. Mejor será, eh. Tiene que salir de todo muy bien, gente, porque somos capaces de perder la entrega. No, no, no. Señoritas, por favor, acudan a la planta número 30. Hay un problema en una de las habitaciones. ¡Eh, seguida, señor director! Tiene que salir de todo muy bien, gente, porque somos capaces de perder la entrega. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Ves lo que pasa, vos no queráis soltar los clientes? Que acabamos en un hotel fantasma donde no nací ese ni yo. Si es que te lo dije, trans, si te lo dije, y tú nada. ¡Mira, eh! A mí no me trates de arrastrar delante tanta gente, ¿por qué no? Que yo pago en los cagos, barra. De la madre, tuve, de la boda. ¿Esto qué pasa conmigo? Pero bueno, pobre tita, ¿y tú qué haces? Te estás robando cámaros. Para ya que te va a subir el azúcar. Un día de estos va a reventar como una piñata. Pero tú ves que has escuchado esto que dice el libro del viajero del hotel. Que dice, cuando llego al hotel no te dejas ni arrastrar. Te digo yo que esta prende rapidito. Pero tú sigue, sigue, está lo todo. Y sigue con tu refrán dentro de... Ojos que no ven, cargando a los que pierden. Pero bueno, ¿y es que en este hotel no atienden a los clientes o qué pasa? ¡Uy, uy, vamos allá, coño! ¡Cataca, qué decís allá! Que me van a despertar los clientes del hotel. Y no tengo todos los pelos como para que me lo vea mucha gente, coño. ¡Dala eso, dala! Que alguien tiene que venir. Y, si, total, la noción es tocar los cojines. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Bienvenida auténtica al emisor, que es lo que desean. Bueno, no antes eran pa' ti, furana. Sí. ¿O qué quedamos aquí medio esperando a ir a la inocente? No son de otra vez. Perdónete, señora. Pero no sea tan escandalosa, por Dios. Yo solo la voy a sentar los cinco minutos y por problemas pasables. Perdonada que el arbicito te oro. Que aquí el único problema mayor que yo veo es la experimenta que me trae. Escucha, qué decís. Sí, sí. Porque, por lo visto, a ustedes no le han dicho que carnaval todavía no es. Y que jamás ya pasó. No sé qué es lo que te pasa. ¡Ya está! ¡Ya está! Señora, ya vale. Ya vale, hombre. Ya me estoy empezando a cablear. Y se me está subiendo la atención. Teche de maralaba. Toma un calaverito, eh, Tom. Si no lo compro yo esta mañana el percaízio, a ver si te vas a la atención. Ya lo has comprado. Sí. Bueno, señora. No quiero decir de una vez ya que es lo que desean. Pues mira, queremos que nos toque el gordo, porque a la gorda ya la tenemos. También queremos que nos toque, ya que estamos, un viaje al caribe. Claro. Y que haces una opción, bueno, que nos hagan de todo, de todo. No, señora. No. Nos referíamos que aquí decían del hotel. Ah, pues mira, sí. Teníamos una reserva de, a nombre de, rufástica, checa, vapina. Sí. Correcto, señorita. Pues mira, para comprobar que todo está correcto, debe indicar su dele. Sí, a ver, vale, venga. Siete. Cala la cara, que me parece que te la he pisado un paquete. Tres. Callaros ya, la detencionita sonará como uno de exprés. Ya un caliente cachote, señora. Se acabó lo que es final. Uy, por favor, lo que estoy pensando. Uuuuh. Como si ponete daño, relajate. Ya, ya paramos, ya paramos. Hombre, ya. Venga, empezamos con una comprobación otra vez, ¿eh? Sí. Siete, ocho, tres, cuatro, siete, quinientos, cinco. Por el puerto de A. Letra M. Correcto. Correctísimo, señorita. Falta de llamar. Bueno. Bueno, señora. Disculpe, pero en el quince, en ese momento está su habitación siendo preparada. Si soltara más, ya espera un momento en el sofá mientras termina. ¿Cómo que espera? Es que es una actividad que ha pasado en la habitación, que ha pasado desde un bar fresco. Bueno, perdonen, señora. Es que hace poco unos clientes han abandonado la habitación y han dado tiempo a prepararla. Disculpe las malestias. Venga, sientas ya en poco. Ay. Ay. Señoras, mientras esperas desean tomar algo. Pues mira, no te voy a decir que no, porque toca cosa simpática que suelta en toda noche. Bueno, trame la carta, a ver lo que tiene. Señora, ¿me has dicho tomar algo como un refresco o un tec-tec-tec mientras esperan? Pero sí, ¿estás segura de que esta no es jaculla? Sí, es igual que tú. Y además, hace lo mismo que tú. Ahorra, ahorra y ahorra. Pero si fuera, mira. Señora. ¿Se han tomado algo de... Mira, a mí me va a poner una con la coca de esta y un sándwich tarte, ¿no? Pues mira, a mí me va a poner un carron de pelo y otro sándwich. Voy a poner un capelli. Una muñeza de pollo, patatas de dulzaza de luz, pantalara, el bote, un pintuchín. Señora, que le he dicho, déjete el pie. Dígate a piensas tú, que eso no déjete el pie pa' ella. Tú trae león, que podáis pilla, sí, tranquila. No se va a desperdiciar. Hay que ir parado. Queda un camarelo. Buenas noches, caballero. ¿Qué deseas? Buenas noches. Mira, tengo una reserva a nombre de Mario, el niño canario. Voy a comprobar su dato. Un segundo. Un niño. A ver, su DNI es... 124-78-56-5T. Correcto, cabello. Un segundo, cabello, un segundo. Que me parece que ha habido un problema. Chum, ven, por favor. Qué pasa, qué pasa. Mira. Capito. 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 Con razón, me estoy notando a la braga más floja. Capito. 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 Bajarle gala a la calipación que le está entrando calor. Capito. 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 La noche aquí, puede dormir en la misma habitación. No se os preocupe usted, si eso no es un error. Yo creo que ha hecho una cierta. Perfecto. En este caso vamos a ver si su habitación está ya terminada y enseguida volvemos. Eso. No se preocupen por tardar. Si nosotros aquí tenemos trabajo. ¿Sí? ¿Verdad? Claro que sí. Como que tú nos tienes que partir quien partió para calar esta noche. Por favor. ¿En la habitación me puede poner una chica? ¡Uh! Hola. Vamos a parar. Hola Mario. Estoy trans y me pico. ¿Guay? Esta noche. Eh, esta es tu compañero de la habitación. Hola Transi. ¿Y quién sabes? ¿Quién está en cosa más? ¡Uh! Encantado. Encantado. Estúlmina. Hola Mario. Yo soy Rufa. Hola Rufa. Hola Rufa. Hola. Hola. No se preocupe. No se preocupe. Usted cuida a su hueso. No se preocupe. 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 No no se preocupe. No me recompe. No. No Алząz. Es una Escritura de la. M Matsini. Filón de la vida. Eh ya está. Madre mía, chiquita, pero que esto parece un gato atropelado que tiene, está en el cuerpo. Toma. Madre mía, yo lo saco de una cosa tan pequeñica que voy a chaltar un camión de barrio por el culo. Tranquila, si está todo controlado. Mamatópolos, que pespajo, la virgen muere a gato podrío. Dale, dale. ¡Luca! ¿Y yo señora por qué se mueren los peces normales? Si es que sabe estar contabilada. ¡Qué exagerado, por Dios, por unos pocos gases! ¡Anda, pasa el papel! ¿Qué lo quieres, normal o lo prelijas? ¡Normal, normal! ¡Ah! ¡Ay, tiene! ¡Morre, coño! ¡Con esto me vale! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Gracias, Gina! ¡Para limpiar el charco! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No me metas presión! ¡Oh, si las personas las ha soltado! ¡Ya sale, ya sale! ¡Oye! 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 ¡No te vas a tragar! ¡Te veo más bien! ¡Me siento más ligera! ¡No! ¡No! ¡Te ayudo a ver que es para unos 7 o 8 kilos! ¡Mira! ¡Ya nos fallarán! ¡Pues sí! ¡Sabe que viene de ahí! ¡Sí! ¡Porque esta es para nosotros y no es para nadie! ¡Pues no! ¡Venga, nena! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Qué gusto! ¡Ahí! ¡Un toque de casarela al ataque! ¡Ah! ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Para allá! 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 ¿Como que no estamos todos los mojones? ¿Tú nos quedas tanto vieja nosotras? Lo que os he dicho chica, hora de repartir el bacalaume. ¡Súper el tosi! Ya te habíamos dicho que esta noche tenía su fiesta. Sí, sí, no vas a tener una noche tan mágica como hoy. ¡Va, va en la estrella! Pero señora, cálmense. Te damos diez segundos para correr. Uno, dos, diez. ¡Uy! ¡Uy! Que no ha quedado una. Cuando, mira, por esta me he quedado con más ganas de darle. Tú se lo puedes creer. Sí, es que a mí me ha salido a poco la verdad. A ver, las pargas de que no tengo más. ¡Ay, no! ¡Señorita! Ya está vuestra habitación preparada. ¡Uh! Pero y el caballero que estaba con ustedes, ¿eh? ¿Dónde está? Pues mira, te voy a contar una cosa. Es que damos junto a nuestra vida. Ya es muy buena. Y se ha emocionado, se ha ido llorando. Dice, bueno, que ahora nos vemos pasadas, que nos va a invitar. Sí, me ha dicho, mira, yo voy a bajar al restaurante del hotel y voy a reservar una mesa para estar nosotros pronto. Ya, y por eso, vamos a dar un paseo a ver si lo vemos y cenamos con él. Luego nos vemos, señorita. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, la que nos ha caído con esta señora! ¡Aplausos! Pues, sí, lo presunta a que hable de nosotros. ¡Anda, sí! Porque si no, esto va a ser un descontrol. Bueno, vamos a mirar la siguiente reserva. A ver, era ahora, a ver. Los señores, Manolo García Cambrano y Carmen Flora Jurado. Bueno, solo deseo que estos sean arrumas normales. Gracias.